Bajo estrictas medidas de seguridad y cuidando hasta el mínimo detalle. Así llegó este jueves el material electoral a Pérez Celedón para los comicios municipales del 2 de febrero. 219 tulas que salieron desde temprano de San José, quedaron bajo custodia de la Fuerza Pública en el Valle del General. Nosotros hemos estado enterados desde que ellos salieron de San José, todo el camino se ha monitoreado con nosotros y al final se hace un acto muy informal, como ustedes han tenido ocasión y también los amigos y amigas que nos verán, de desembarque de los documentos que vienen en tulas, todos debidamente ordenados. Aquí estamos recibiendo hoy 219 de las 222 tulas que tienen que llegar al cantón, las que faltan son las de los centros penitenciarios. Desde este viernes comenzarán con la distribución de las tulas a lo largo del cantón, un proceso que se extenderá hasta el 25 de enero. Pérez Celedón tiene 124 distritos electorales, San Isidro del General tiene 27 distritos electorales, 68 mesas y electores 40.483. Daniel Flores tiene 15 distritos electorales, es el segundo más grande, con 47 mesas y 28.359 electores. Cajón, 6 distritos electorales, 13 mesas y electores 7.836. San Pedro tiene 9 distritos electorales, electores 6.549 y tendrá 12 mesas. Platanares, 10 distritos electorales, 13 mesas y electores 5.932. El General, 7 distritos electorales, 10 mesas y 5.201 personas inscritas. Rivas, 12 distritos electorales, tiene 15 mesas y 5.182 electores. Pejiballe, 10 distritos, 12 mesas y 4.409 electores. Páramo, 11 distritos electorales, 13 mesas y electores 3.846. Río Nuevo, 7 distritos electorales, 8 mesas y 2.417 electores. La amistad que por primera vez participará como distrito en estos comicios, tendrá 5 distritos electorales, habrá 6 mesas y 2.216 electores. Y Barú, 5 distritos electorales, 5 mesas y 2.019 electores. Y lo que haremos en este caso será dejar organizadas las tulas con el sistema de manejo de inventario que se llama WEPS, que es último en entrar, primero en salir, para que vaya saliendo el material sin tener que estar buscando demasiado cuál es el que sigue. Así que quedan ordenados de esa manera. Este es un momento muy emocionante en la vida de la democracia porque nuestro país se aprecia de tener un sistema completamente transparente. Las tulas vienen custodiadas a través de un sistema en el que se procede a la apertura formal del camión donde vienen y luego se va cerrado el material con lo que siguen ahora porque la distribución se hace para toda la región. Son 114.449 papeletas las que se usarán en Pérez Celedón durante estas elecciones municipales 2020. Las tulas vienen organizadas con todo el material que se utiliza en cada centro de votación en la capacitación que se le ha brindado a todos los miembros de mesa, se les ha entregado y el Tribunal lo ha estado también anunciando a través de los diversos medios. Ahí vienen todas las papeletas de votación para elegir al alcalde, para elegir regidores y regidores y para elegir las sindicaturas y los concejales. Todo lo que tiene que ver con los consejos de distrito son tres papeletas. Luego viene todo el material de apoyo que incluye de lupa, de todas las facilidades que se brindan para las personas que tienen algún tipo de dificultad de lectoescritura y lo mismo que la forma en que se debe acondicionar el recinto para que en cada mesa existan dos recintos de votación. En total son 222 tulas las que se abrirán en Pérez Celedón el 2 de febrero. Quedan dos por llegar que corresponden a los centros penitenciarios ubicados en el cantón. Son listas de las personas que están recluidas, entonces como hay cambios puede ser que una persona haya sido tralada y toda esa cosa, entonces el tribunal tiene el cuidado de llevar un registro más minucioso de esto para garantizar el derecho al ejercicio del subragio incluso de las personas que están privadas de libertad. Entonces eso es un proceso que se hace por aparte para tener las listas bien al día y para estar seguros de que todas las personas que están ahí recluidas tengan el derecho a hacer su voto. Durante este jueves los encargados distribuyeron el material electoral en el resto de cantones de la región brunca.